¡Perfecto! Has encontrado la letra E. ¡Genial! Has pescado la letra I. ¡Perfecto! Has pescado la letra O. ¡Vaya! Has tardado un poco en sacar la caña. ¡Vuelve a probar! ¡Vaya, vaya! Has pescado la letra A. ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido un nuevo promo para tu álbum! ¡Vaya! 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 El Partenón Gato Has descubierto una chapa nueva P P P Portugal Araguas Torre de Belén Pájaro Pájaro Una chapa nueva Maravilloso Ya tenemos una Ahora por todas las demás Bravo por los amigos Y bravo por los videojuegos Que siga la partida